Nuevos colegios y también tecnologías. He escuchado que existen algunos colegios donde los niños pueden experimentar cosas nuevas, pueden escoger qué materias ven, qué les gusta, qué no les gusta. ¿Qué tan bueno es este tipo de educación? Bueno, en realidad para todo lo que estamos hablando, la multiculturalidad, estamos hablando de la globalización del conocimiento, hijos para, o ciudadanos para la paz, ciudadanos para el mundo. Este tipo de educación inclusiva, no excluyente, lo que está haciendo es hijos mejores, ciudadanos mejores. Hay una nueva metodología que se llama la pedagogía 3000, ya la ha propuesto una francesa, en donde ella menciona que los ocho pilares importantes para el ser humano, de este ser humano que se está planeando para este milenio, es un humano integral, un humano completo, un humano en el cual se puedan percibir sensaciones de bienestar, sensaciones de trascendencia, se está hablando también de espiritualidad, cosa que la educación a veces lo ha tergiversado, entonces hay educación religiosa impuesta, pero ausencia de espiritualidad, ausencia de armonía. Entonces, permitir que los chicos empiecen a elegir qué tipo de conocimientos quieren sostener para su bienestar, para la creación de su proyecto de vida, es una iniciativa importante. ¿Y de dónde viene? De nosotros los más antiguitos, que nos cansamos de más de lo mismo, y que al llegar a la edad adulta empezamos a sentirnos frustrados, decepcionados, desesperados. No decimos que esta sea la panacea, es solamente un experimento más de ensayo y error, como estamos aprendiendo hoy día, de entender las cosas. Marcelo. No se llame a usted mismo antigüita, usted no es antigüita, usted es... No, usted es todavía... Es que la sabiduría... Antigüita, si se me dice es antigüita, entonces yo soy un poco... Antigüita, gracias Moni, ya estamos entendiendo la creadora. En esta evolución de la educación escuchamos conceptos nuevos, como las inteligencias múltiples. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, en realidad no es nuevo este concepto, este concepto ya se venía mencionando en los años ochentas, el señor Garner, uno de los importantes potenciadores de las inteligencias múltiples, en ese momento nos hablaba de siete inteligencias, ¿qué significa? Que en el siglo XX se decía que eran solamente inteligentes aquellos que pasaban las mejores calificaciones en el álgebra, en el cálculo, en la estadística, y el resto nos quedábamos por fuera, y me incluyo porque yo no tengo la inteligencia matemática. Entonces él dice, de pronto hay lo que se llama la inteligencia lingüística, y claro, empezamos a encontrar personas que les encanta hablar, que tienen una facilidad para la palabra, para el concepto, y aparece la inteligencia musical, aquella persona que, entonces no se hablan de talentos, ahí eso como desperdiciado, sino inteligencias. Es que la inteligencia no es nada más que la capacidad del humano de poderse proyectar desde lo que él tiene dentro, eso es la inteligencia. La inteligencia no es memorizar conceptos y repetirlos y repetirlos, y porque yo soy buen repetidor, entonces ya soy el mejor de todos. Entonces entendamos, hoy día hablamos de tres inteligencias, se está hablando también de la inteligencia práctica, naturista, trascendente, energética, estos seres que hablan de, es que yo tengo una inteligencia energética, vibratoria, con todo intuitiva, está allí. La inteligencia intrapersonal, no sé si han encontrado que hay personas que llegan a un lugar y hablan con todo el mundo y que chispa, y exactamente, y uno dice, ay no, yo quiero aprender, yo quiero ser así, enséñame, y de pronto tú le tratas de enseñar, y no, y no, y no, y no, pasa igual que el álgebra, así, negadísimos estas personas para esto, se les pueden dar algunos tips, pero quiero decir que las inteligencias múltiples es un descubrimiento maravilloso y un aporte porque ya nos aligera un poco la carga de somos brutos, ya no somos brutos, ya cada uno, pero ese somos brutos o eres bruto, todavía lo dicen algunos padres a los hijos y nos frustran de entrada. Un filósofo lo dijo, Omar Murillo, el filósofo Omar Murillo dijo, es que todos somos brutos, dijo, lo que pasa es que somos brutos en cosas diferentes. Ay divino, cada uno es brutos. Me lo como a besos. Porque a mí me preguntan por arreglar un carro, pues soy brutos para arreglar un carro, no tienes la inteligencia, piso espacial, mecánica, pero fíjate que esas palabras, las palabras hacen que nos deprimamos, los padres tenemos que aprender a utilizar el lenguaje, y una de las recomendaciones que quiero no olvidar es, padres, madres, esto es un proyecto de vida a largo plazo, es decir, acordémonos de la misión que asumimos cuando decidimos formar una familia. No nos olvidemos que tenemos unos objetivos claros, entre ellos, amar a sus hijos, criarlos en amor, enseñarles cosas lindas, no criticarlos, no reprocharlos, porque cuando tú haces eso, lo que estás haciendo es que ese hijo, esa hija que se va al colegio, se desquite con los demás y también genere un estrés emocional en sus otros compañeros y él mismo. Entonces también eso lo quiero recordar a los padres. Ayudarle a la esposa cuando se va a ver teatro y yo quedo solo como un papá en apuro con Fabricio. ¿Anoche? Le fue bien allá con Fabricio. ¡Ay, qué bueno! Lo dormí, finalmente lo dormí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue eso? Y vino, porque estaba ya dispuesto a hacer berrinche, y yo, no, mi amor, mamá ya viene, con una teta deliciosa que te va a dar. ¡Ay, qué churro! Pero por ahora, confórmate con este pechito que está aquí, que no te va a alimentar. Pero que transmite calorcito. Exacto, y le fui hablando, le puse musiquita, hasta que se durmió por primera vez en mi vida, dormía Fabricio, y te fue bien. ¡Bien, papá en apuro! Inteligencia naturista. ¡Naturista, exacto! ¡Qué ecológica! Inteligencia supera. Regalito. ¡Ay, gracias, yo sí voy a poner aquí! ¡A que varí en la rosada!